Bueno, sobre el tema de Sergio Aguayo, este analista, académico, intelectual, escritor, politólogo, en fin, muchas credenciales, defensor de los derechos humanos, muchas credenciales a favor de Sergio Aguayo, que durante muchos años ha sido columnista de varios medios de comunicación, entre ellos Reforma, y que publicó en su momento algo relacionado con Humberto Moreira, este hombre que fue detenido en España, que fue gobernador del estado de Coahuila, y a raíz de esa publicación Humberto Moreira lo acusó de daño moral. Un juez determinó que sí, que sí hubo daño moral, y pues sentenció a Aguayo a pagar por daño moral 10 millones de pesos. Este tema, desde luego, atenta contra la libertad, este tema atenta contra cualquier forma de expresión, y es un tema que lastima en cualquier forma la democracia. Sobre este asunto, le preguntó Denise Dreser, periodista, a López Obrador, presidente, y vale la pena que veamos parte de lo que dijo, y vale la pena también que analicemos este asunto desde su contexto original. Bueno, sobre este asunto de Sergio Aguayo, de que inclusive ya pagó casi medio millón de pesos, un poco como para seguir con estos trámites, después de esto que dijo el juez, un juez de la Ciudad de México, de que tenía que pagar 10 millones por daño moral, y para poder ejercer este castigo, esta sentencia, había que pagar una proporción del daño moral, y la cantidad era cercana al medio millón. Esa cantidad ya la pagó. Sergio Aguayo dio una entrevista con Julio Hernández, a quien conocemos como Astillero, Julio Astillero, donde confirmaba que nada tenía que ver el nuevo gobierno, el gobierno actual, con el asunto del juez. Sin embargo, mucha gente, entre ellos Denise Dresser, abordó este asunto en sus redes sociales, y señalaba y culpaba a la 4T, al gobierno actual, cuarta transformación, como se le llame, del asunto de Moreira. Se presentó Denise Dresser en La Mañanera, y pues quiero presentarte parte del contexto, es un poco largo, pero todos modos, yo siempre que te presento este tipo de cosas que pasan en La Mañanera, pues te presento el contexto, porque si lo vemos nada más por encimita, como nos lo presentan en los noticieros, que a veces son 10 segunditos, pues muchas veces no entendemos el contexto de lo que está pasando. Vamos a revisar qué fue lo que dijo Denise Dresser, lo que preguntó, lo que comentó Denise Dresser, porque más que pregunta era un comentario, y qué fue lo que le dijo el presidente en relación justamente con este tema. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende, se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira, como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado. Pero la semana pasada, o hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel. Algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces, mi pregunta. ¿Usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna? Pues, lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma. El fiscal general, en el caso de que sea cierto, sí, es autónomo, creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano, o sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo, ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN. Nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. Porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la procuraduría, ahora fiscalía, es una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo fiscalía que sirva, que propugnaba por la autonomía de la fiscalía y que no se dio en los términos planteados y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas? Claro que sí, por convicción. Si Alejandro Gertz Manero, el primero de febrero, presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar? Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos hicieron todo un escándalo. O sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. Y de repente, viendo el financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia, no es tropezo, es una nota que sigo diario. Veo ahí, ¿se ven que enumeran? Una, dos, tres, las más importantes informaciones. Y veo ahí, nos quiere encarcelar a todos, nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces, me llamó la atención. Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré. No la he visto, no la conozco. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo. Bueno, pues ahí está todo el contexto de tanto la pregunta como la respuesta. Y en pocas palabras, pues todo este tema relacionado. Y ya, pues que entremos al tema de lo de Moreira, pues sí, efectivamente, el 22 de octubre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto ya había sido declarado presidente electo y Felipe Calderón estaba unos meses de dejar la presidencia, estamos en octubre del 2012, dejaba la presidencia el fin de noviembre de 2012. La Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, la encargada de estos asuntos, autorizó en definitiva el no ejercicio de acción penal contra Humberto Moreira, su esposa y su suegro, señalados de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública. Así señala el documento dirigido a Rubén Martín Casanova, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa 2 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Servicio Público Federal, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. Se trata del oficio tal y tal, con el número tal y tal, firmado por Beatriz Juárez Andrade, Ana Laura Trujillo González, denominados en el documento como técnicos de asistencia, donde se certifica que no habría, habrá, habría, acción penal contra los aludidos, dictados durante las averiguaciones previas de tantas hojas. El documento señala que la decisión tuvo el visto bueno de la maestra María Luisa Zúñiga Rojas, fiscal especial para el combate a la corrupción. La indagatoria se había enviado a la Fiscalía Revisora y Dictaminadora en consulta del no ejercicio de la acción penal, misma que fue enviada para su revisión y análisis, y todo viene aquí este asunto. El 20 de abril, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que publicará el oficio mediante el que fue exonerado el exgobernador de esa entidad, Humberto Moreira, por orden de Felipe Calderón. Esta mañana lo dio a conocer, esta mañana se refiere al 29 de enero, lo dio a conocer en conferencia de prensa en todo este asunto, y aquí está el documento donde Felipe Calderón, siendo presidente, bajo estas condiciones, se exonera, aquí está, revela el documento de la PGR, que exonera a Humberto Moreira en sexenio de Calderón, y aquí está la fecha, 22 de abril de 2017. Así que, pues ahí está el documento, ahí está el tema, ahí está claro lo que sucedió el 22 de octubre, aquí está la fecha, 22 de octubre de 2012. Esta es la fecha de la publicación del documento, del que se otorgó el documento, esta es la fecha de la nota, 2017, y pues por lo que veo, seguimos todavía con este tipo de situaciones. Bajo ninguna circunstancia, la opinión atenta contra la libertad en todos sus sentidos. La decisión de un juez de daño moral a una persona, en este caso Moreira, es un insulto a la libertad. No solamente es eso, sino que además, no solamente atenta contra la libertad de todos, no solamente de algunos, sino contra la libertad de todos, porque habría que considerar, primero que nada, el daño moral que hizo Humberto Moreira, cuando fue gobernador del estado de Coahuila, y que causó todavía una deuda, nada más por mencionar una cosa, una deuda que los coahuilenses y los mexicanos vamos a pagar toda la vida. Eso es un daño moral peor que una opinión de alguien como Sergio Aguayo. Ya lo explicó Sergio Aguayo en distintas formas, que nada tiene que ver el actual gobierno con la decisión del embargo, y el juez, seguramente corrupto, o, pues está actuando en contra de la libertad especial en México. Es lamentable que a estas alturas se siga hablando de lo mismo. Y sobre si se publica o no la publica la ley, pues esperemos primero a que haya una ley o que haya una iniciativa de ley para discutirlo. Si es que existe, estoy completamente en contra. Pero también estoy en contra de que se señale algo que todavía no existe.